Contar la localidad ahora en este próximo ciclo lectivo. Así que bueno, contentos, expectantes, esperando este bueno poder ahora. Estamos a pleno, digamos, armando el equipo docente. Justamente hoy es el último día en el cual todos aquellos interesados en presentar antecedentes lo pueden hacer. Es el último día en la primera convocatoria que se hace de este ciclo lectivo. Hubo una convocatoria también en noviembre del año pasado, de la cual ya también quedaron algunos profesores designados. Así que bueno, esperando a ver si los profesores se acercan y podemos ya definitivamente dejar organizado el equipo docente que va a tener a cargo el primer año del ciclo básico de la formación especializada que propone la escuela. Bueno, aparte de los interesados que vengan aquí al lugar para inscribirse, ¿también hay algunas redes sociales que pueden hacerlo? Sí, estamos básicamente usando ahora un mail para aquellos docentes que por ahí no pueden llegarse personalmente. El mail para la inscripción es proa.maquena.19.gmail.com. Allí pueden enviar su currículum o la propuesta también para que puedan concursar en los cargos. Así también aquellas familias que estén interesadas en recibir información pueden dirigirse personalmente aquí a las instalaciones donde estamos funcionando aquí en esta casa que gentilmente nos ha cedido la Escuela Napoleón Uriburu. Patricia, bueno, ¿va a participar? ¿Están participando los chicos ya pre-inscriptos oportunamente el año anterior? Así es. Estamos preparándonos para recibirlos la semana próxima. Todos los colegios de Córdoba tienen lo que se llama el periodo de ambientación en donde es un acercamiento a la vida institucional, el conocimiento del staff docente y adaptarse también a un nuevo nivel que es el nivel secundario. ¿Hay cupos todavía para aquellos papás que quieren traer a los chicos? En este momento está casi completo el cupo, pero sí hacemos listados de papás o de familias interesadas para que puedan acercarse y completar este formulario de intención también para futuro. ¿Con cuántos chicos comienza el colegio? Estamos en este momento con un cupo de 30 alumnos, así es que bueno, estamos queriendo poder focalizarnos, atenderlos como corresponde, es por eso que hay un cupo. Por último, ¿qué cantidad de docentes se necesitan? Nosotros estamos en este momento con una planta de aproximadamente 14 docentes donde no solamente abarca el ciclo básico, sino también la propuesta educativa presenta clubes, como el club de artes, de deporte, que bueno, son muy innovadores y está interesante también para aquellos profesores que por ahí están especializados en otras artes como danza, bueno, hasta cerámica, bueno, una multiplicidad de áreas que pueden también formar parte de la propuesta curricular de la escuela. Además de la formación específica, hay talleres que están destinados ya a lo que es específicamente PROA, como por ejemplo entornos digitales o desarrollo de software, que son materias ya específicas de la orientación del colegio. Por último, el hecho de que es algo innovador para Vicuña Maquena, ¿cuáles son las expectativas? Y bueno, contentos en realidad, sobre todo porque es un perfil de egresado que va a venir a, digamos, a cubrir un área que estaba siendo muy necesaria en nuestra localidad, ¿no? Que tiene que ver con, básicamente, un perfil de alumno egresado especialista en informática y en desarrollo de software. Es decir, el alumno tiene varias horas destinadas a matemática, a un inglés aplicado y, como te decía, entornos digitales que le va a permitir en el ciclo orientado, básicamente, ser una persona, un perfil de persona muy especializada en informática, en robótica y en programación.